Mientras el rico En su sitio al venir Ahora aumenta Su fama, honor y prensa Por Dios ero Con ansia suspira Y bendiga Hoy bendiga Toma merced Dale por Dios Dale por Dios La limosna me diga Dale por Dios El abrigo y el pan Hazlo por él Y darás de la vida Y luego Dios Y luego Dios Te premiará Mientras en sueños De dicha y de ventura El poderoso Goza en su mansión El polio sero Por letal tristura Durmiendo está Tendidoso No en un rincón ¿Por qué nací Por qué nací Miserable mentido Que de mi ser Nadie tiene piedad No encuentro yo Ni un hogar Ni un amigo Obtenido En su upcoming Miserable mentido En mi ser nadie tiene piedad, no encuentro yo ni un hogar ni un amigo, tan solo Dios le da la don fe caridad. Mientras el río en su sitio al venirá, ahora aumenta su fama, honor y prez. Por Dios ero, con ansia suspira y bendiga, doy bendiga, toma merced. Dale por Dios.